Los invitamos a que con confianza visiten cualquiera de nuestras sedes y estén seguros que allí va a estar el sello de la Fundación Valle del Lili. Con sus seis sedes en Santiago de Cali, la Fundación Valle del Lili se convierte en un amplio complejo hospitalario que está dedicado y comprometido con la calidad de atención y cuidado de sus pacientes y usuarios. Con estas nuevas sedes, la Fundación Valle del Lili quiere poner al alcance de todos sus usuarios y pacientes tecnología de punta, servicios de diagnóstico y tratamiento, asistencia personalizada de máxima calidad, así como opciones que mejoran calidad de vida. Con la creación de la sede de satélites, acercar lo que es la tecnología y lo que es la metodología de diagnóstico de los pacientes en la Fundación y lo ha puesto más cerca a la comunidad. El objetivo de la Fundación Valle del Lili es garantizar la calidad y la seguridad en sus servicios en todas las sedes en las cuales hoy tenemos atención. Son nuestros mismos especialistas con los equipos de la misma calidad en todas las sedes de la Fundación Valle del Lili. Innovación, desarrollo, educación y compromiso social hacen parte de sus pilares. Fundación Valle del Lili está compuesta por un equipo de profesionales altamente cualificados y dedicados a contribuir en la plena recuperación de sus pacientes. Nuestra filosofía es la misma independientemente de la sede y definitivamente lo que nos hace diferente es la gente y el recurso humano con todas las capacidades para prestar una atención integral y con altos estándares de calidad para toda la comunidad vallecaucana. La sensibilidad del equipo humano, la ubicación estratégica en el norte, centro y sur de Cali, el profesionalismo hace de la Fundación Valle del Lili una de las instituciones más acreditadas de Colombia. En nuestra sede de Betania tenemos una gran bondad y es contar con este gran espacio rodeado de amplias unas verdes, que lo que hemos notado es que nuestros pacientes han adquirido una gran tranquilidad emocional para lograr recuperación rápida. La sede de Betania ofrece varias ventajas, como una de las sedes satélites de la Fundación Valle del Lili está cercano a muchas residencias y domicilios a la redonda. En general, el usuario se fideliza mucho con el centro porque tiene una magnífica experiencia. En la medida en que haya más población necesitada, la Fundación Valle del Lili seguirá creciendo para brindar apoyo y tranquilidad a sus pacientes y usuarios.